Música 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 ¿Ah? Música ¿Ah? ¿Ah? Espera, espera Que podemos ir aquí Ala, es mecánico Y lo quillo Guau, eso es corta mi madre ¿Es un placer que poseen? Sí No, no No, 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 no ¿Aprende? Sí Sí ¡Sí! ¿Dónde está el chulo? ¡Sí! ¡Pinkan, pinkan, 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 pinkan! ¡Pinkan, pinkan, pinkan, pinkan! ¡Pinkan, pinkan, pinkan! ¡Al chulo! ¡Es una seska! ¡No tan pinta, es una puta! ¡Al chulo! ¡Sí! ¡Es un pajarillo! ¡Es un pajarillo! ¡Qué es lo que existe! ¡ thermilato! como el espadahi boli ¡Es un pajarillo! es ¡el super toro chino! ¡Dist! 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 Espera morefir Trat�za! ¡Pinko mirapito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vanteстро de ropa! ¡Va! ¡La silla a mis me! ¡Gracias pat kon bosque te pinte la coro! ¡Bolado! ¡Rosa! ¡Siguiente! ¡Tengo los wigs cuando me toca! ¡Siguiente! 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 ¡Va! ¿Quién era Chiu? ¡Yo di Chiu y di Chiu! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Vinca para este! ¡Este no! ¡Vinca para este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este no! ¡Uno! ¡Au! 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 ¿Eh? ¿Por lo que es el amor de San Clemente? ¡Sí! ¡Tienes una idea! ¡Este no! ¡Se escapé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Buenos! 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 ¡Vosotros os leo a decorar el menchador y vosotros a despistar! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Muy bien Martina! ¡Un poco más! ¡Acción! ¡Muy bien! ¡Para hoy! ¡Lolama! ¡Ya me pergunto en la pulsera! ¡Ay, comera! ¿De qué color? ¡Era verde! ¡Chiques, chiques! ¡Adem a buscar la pulsera! ¡Some click! ¡Busquen! ¡Gracias! ¡Está así! ¡Busquen para allá! ¡Una estapa! ¡Aun es hora! ¡Aun es hora! ¡Aun es hora chica! ¡Pero bueno! ¡Aun es hora! ¡No sé, anemos! ¡Aun es hora! ¡Leo! ¿Tengo un carácter? ¡Ale! 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 ¡Mira! ¡Un teléfono! Papá, papá, ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Vamos a la fiesta? Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sante, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despifarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo, seguro a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy, de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a convertirme un pedo de los que hacen afición. ¡Vinad a estar conmigo! ¡Vinad a estar conmigo! ¡Vinad a estar conmigo! ¡Vinad a estar conmigo! ¡Felicidad, libertad y respeto! ¡Happiness, freedom and respect! ¡Vinad a estar conmigo! ¡Vinad a estar conmigo! ¡Vinad a estar conmigo! Si tú, o tú, me quisieras escuchar, o tú, si tú, me prestarás atención, o yo, sí, yo, te diría lo que ocurrió Al pasar por la puerta del sur, yo, sí, yo, sí, a la gente como en andar, oh sí, yo, con tal aire de seguridad Que yo, sí, yo, en un momento comprendí, que el futuro ya está aquí Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti Y yo caí, enamorado de la moda juvenil